¡Suscríbete! 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 Y hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal Decía para el canal al parecer Algo curioso fue que este fue el primer video Que ya empecé a editar en todo mi canal En ese momento usaba Movie Maker Entonces por eso era un poquito más simple la edición Pero bueno, ya estaba empezando a meterme en ese mundo de editor ¿Qué? ¿Por qué estás llorando pequeño Commander? Pero a ver Commander, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Estoy, estoy, estoy un poco triste ¿Qué? ¿Pero por qué? Me hacen bullying ¡No! 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 Sí, pero habla fuerte pues ¡Que te acerques! ¡No me apuntes! Ah, ok, ok, ajá Acércate más En el colegio me llaman ¿Ah? ¡Me llaman! Oh, you feel bad in the morning Eso fue muy innecesario Pero la pregunta es, ¿todavía puedo meterme un lapicero por la nariz? Estoy muy consciente de que esto es muy antihigiénico Pero quiero ver si todavía puedo Luego hice este video llamado No, pues aquí en Guatemala, donde yo estaba en Guatemala No sé dónde más creían que iba a estar, en Honduras o en Estados Unidos No, en Guatemala Bueno, no es que no tenga nada más que hacer Es que estoy haciendo un especial, aunque quizás es casi lo mismo Así que empezaremos Hola queridos amigos, estamos en un nuevo video Esta vez estamos en Guatemala Yo sé que no es un juego, pero solo miren qué chulada Es hermoso Bueno, pues esta vez, esta vez exploraremos todo el lugar para ver qué sucede No sé por qué la voz lo hice como que, no sé, como que tenía fiebre Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Guatemala, así es, voy a estar haciendo un video vlog No sé por qué no hablé normal, quizás era la pena que tenía en ese momento Pero prácticamente es un video de mí En un parqueo Parece hermoso Ah, parece hermoso ¿Qué dice ahí? No sé, no sé qué hacer Ah, cierto Ah, pues sí, está chulo Ok, más planos de mí Yo creo que el video debería llamarse No pos aquí grabando mi cara en vez de No pos aquí en Guatemala Porque la verdad que así no me enseñó nada de Guatemala Solo me grabo a mí mismo O el grande de Space No sé por qué se me bugueaba tanto a la cámara A veces se me laguea en la actualidad Pero no sé por qué no sé entonces, se me ponía morada Uy, ¿qué lagueado está? Ah, es el internet Hola amigo, ¿cómo estás? Un juego de miedo Estaba muerto Me asusté Dato Curioso Yo sé que parece mentira Pero ese grito que pegué fue real Aunque obviamente no lo hice cuando estaba grabando Sino que ya en la preedición En la preedición, en la edición del video Pero sí, fue un grito mío Ya cuando real, realmente empezó a hacer videos más decente Fue en ¿Por qué Sonic usa carro si puede correr? Sonic en Sega All-Star Racing Ya que en este video ya sentía que tenía esa energía Ese poder y empoderamiento de YouTuber Pero bueno, veamos que nos tienes por decir Pequeño Commander del pasado A ver Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video Esta vez jugaremos Sonic en Sega All-Star Racing Bueno, también planeo hacer una serie sobre esto Que no la hice Yo tengo carnet de oro Así que ya soy todo un pro Así que Inviciado Ok, la verdad jugaba muy bien Extraño este juego Bueno, aquí estoy en un unboxing de un mouse Por el mouse sailor ¿Verdad? Sí, un unboxing muy raro, la verdad Muy random Veamos qué dice Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video No escucho nada Eh, opera con cualquier Windows No tiene ni el Windows 8 ni el 10 Pero espero que sirva eso Porque si no la compré para nada ¿Por qué le pegas? ¿Por qué le pegas? Luego está 50 cosas sobre mí Un video muy bien recibido por la audiencia No sé por qué El primer Pero así me llegó El primer juego Que jugué en toda mi vida Fue Mario Kart Double Dash Ah, sí es cierto El primer juego Que toqué en toda mi vida Fue ese juego Porque yo tenía un Game Boy Advance Y un GameCube Entonces recuerdo que el primer juego Que de plano recuerdo yo Que empecé a jugar Fue ese Señor editor Por favor, muéstrenla ¿Qué? ¿Quién fue el de Continuemos Ah, ok, ahí estoy Era muy chiquito La verdad, muy enano Era muy enano Luego tenemos el especial Casi 100 suscriptores Recuerdo que tenía 64 suscriptores Y hasta como un año después Consigirlos bien Pero igual Aquí también recuerdo Que el verdadero había dicho Voy a estar hablando con suscriptores Entonces toda esta pobre gente Que se topó conmigo Tuvo que soportarme Como por 10 minutos Y por mi culpa No pudieron hablar con él Pero igual Al menos saqué un video Lo siento mucho chicos De verdad lo lamento Ah, me lo hubieran dicho antes En vez de insultarme Muchas veces Ey, tengo esta duda ¿Ustedes dos Las que están ahí Realmente se suscribieron A mi canal? Porque yo no recuerdo Haber visto algún comentario Referente de ustedes O sea, yo creo que nos dijeron O sea, me dijeron Pasanos tu canal Pero no creo que realmente Se hayan suscrito Me recuerdan, soy yo Soy ese niño Que estaba adentro De un periódico No sé si se acuerdan de mí Espero encontrarlas algún día Grandes amigas Ok, actualmente me encuentro Ante uno de los videos Más odiados De toda la habla hispana De Commander Mosey El unboxing de los audífonos Margo Scorpion Steel H8629 Unboxing por Commander ¿Se pueden dar cuenta De los peores reiteados De todo el canal? Si no es broma Incluso yo le voy a dar dislike Porque sí Es una introducción tan larga La que tiene el video Pero la verdad El video Si cumplía su cometido O sea, a pesar de que es muy largo Porque dura casi 19 minutos Si enseñaba el unboxing De los audífonos Cómo funcionaban Cómo eran Así que no sé Por qué se enoja tanto la gente ¿Por qué se enoja? Pero bueno, veamos Y hola chicos ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Y esta vez Ok, lo siento mucho gente No sé por qué gritaba Al principio del video Cuál era mi propósito Adiós oídos Nos vemos Un gusto haberlos tenido Por Dios Casi me quedo sordo Lo bueno es que Lo demás del video Si ya está bien O sea, el sonido Ya está normal Ya está balanceado Lo que sí es que En este momento Ya tenía conciencia De que el video Estaba muy largo Porque si se pueden dar cuenta Dura casi 18 minutos Entonces Me duró como unos 40 minutos El video Y dije Si es muy largo Porque no lo divido En dos partes Y por eso mismo Es que grabé El Killin Floor Pero la parte 2 Así es Lo dividí en dos partes ¿Pero qué? Este video La verdad Fue muy bien recibido Por todos Yo no esperaba Que fuera tan exitoso Porque creo que Es el tercer video Más visto de mi canal La verdad Estoy muy agradecido De que haya sido De que haya sido Con el juego Que empecé A jugar Mi canal Bueno Grabar Y hola chicos ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Si se pueden fijar Pasé de ser el commander clásico A pasar a uno más moderno Aunque aquí no sé Por qué no estoy usando el suéter Porque no sé si se han fijado Pero en todos mis videos Uso suéter A pesar de que vivo en El Salvador Uno de los países más calurosos De Latinoamérica Creo yo Pero sí hace un gran calor O sea, la verdad Eso sí no es mentira No es que he usado Un suéter azul De hecho Aquí está El mítico suéter azul Que solía usar antes Aunque ya no me queda Por eso no lo uso Y por eso uso este negro He pasado de De commander mouse sailor A commander mouse sailor Si puden Pero sí, así es También me estaba dando cuenta Que en estos videos Al parecer yo tenía La tendencia de rapear A pesar de que no Escuchaba mucho rap Pero veamos Qué, qué, a ver Qué onda Utiliza su espada Me gustan las moras Y eso me enamora Utiliza su espada En forma de mariposa Que eso hace que yo quiera Que sea mi esposa Así es Mi amigo Ella es muy rápida Pasa la velocidad de la luz Que deja una forma De una cruz Así es Veamos si todavía tengo Ese don de rapear Ok, voy a usar rápidamente Esta base de rap De doble tempo Se los voy a dejar En la descripción Del link del video Porque obviamente Hay que dar créditos No sé Porque la gente ruge Como un león Si a veces yo no me siento Como un peón Y es más En este país Pasan las cosas Porque son como un No sé No sé rimar Pero la verdad Al final me siento más rap No parece trap Trapear Como un rap rap Un robot Así la hacen las escopetas No sé si sabían ¿Alguna vez la escucharon? Yo la verdad Al rimar Ay, no sé rimar Ay, no sé rapear Lo siento mucho Los decepcioné Pero no importa Porque así soy yo Lo sé Sigamos reaccionando mejor Empecé en el último video De Super Hero Squad ¿Qué dice? Ya estaba usando El mítico suéter azul Ay, qué buena referencia A los mangas Voy a bajar este gorro Porque está haciendo un calor Honestamente Ya no aguanto Se mueve más lento Que una tortuga Utilizando un Un, un, un qué Un, un ¿Cómo se llaman esas cosas Que te hacen ir lento? Esas cosas Ah, el punto es que eso Ajá Ah, un grillete Buena metáfora Mi pequeño commander Pero no tenemos tiempo Para escuchar más metáforas Porque tenemos que pasar Al siguiente video Porque si no Este video va a durar Como 10 horas Oh, el mítico Team Fortress Buen juego la verdad Bueno, Team Fortress 2 No, el 1, el 2 No sé si sabían Pero yo usaba flash Siempre que me grababa ahí O sea, ahí me veo bien Blanquito Y es por eso Porque el flashazo Me pegaba en la cara Y ¡Ahhh! Pero sí, luego decidí Mejor usar webcam O sea, se mira peor La verdad Pero para lo que hago yo La verdad está mejor Luego grabé otros dos videos De eso mismo Y la verdad No sé si se dan cuenta Pero en los tres Tengo en la miniatura El mismo suéter Y la misma camisa O sea, los tres videos Los grabé el mismo día Y luego los fui subiendo De a poquito Por pedacitos Para que no se empalagaran Tanto con mi dulzura ¿Verdad? ¿Qué? ¿Horizon? Aquí ya comentaba un poquito más Ya no era tan calladito ¡Oh! Los videos de Club Penguin Hice dos Yo sé que fue la infancia De muchos de nosotros Veamos qué estaba haciendo En esta situación ¿Qué es la pizzería? El lugar donde te enamorabas Con una pingüinita Y no se volvían a hablar En la vida Veamos qué decía aquí Ok, primer paso Ok, ok Irnos a un lugar Donde no esté nadie Ah, un tutorial Ok Sentarnos Exacto Exacto Me digo exacto ¿Quieres ser mi novia? Perfecto Ok, ok Amigo Así de mal me va en la vida ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi amigo? Sí, pasa mucho La verdad, demasiado Oh, 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 oh Esto honestamente Lo considero uno de los mejores videos Que he subido A lo largo de la historia De mi canal Porque en este video Jugaba con mi amigo Arevalol y Reddy Que ya se reveló su nombre Por cierto En un video reciente Y ni volteaba a ver En ese momento No, nos remataron Ese gorrito Es de los Angry Birds Por aquí está, creo Lleno de polvo Dale en japonés, comandés Veamos Ya vieron, ya vieron Se habla de español Inglés, taiwanés Japonés Y brasileiro Así es Oh, el video de Injustice La verdad, este video Me sentía un poco desanimado Porque, o sea El video en sí No sé qué estaba haciendo Porque había dicho Si gano tres veces Hago tal cosa Y si pierdo Pues pierdo Y no entendía honestamente El objetivo del video No puedo ver mi barra de De poder por la cámara Pero estaría Eso, eso quería contarles Recuerdo que cuando yo grababa Esos videos Y además, aquí lo tengo Utilizaba esta cosa De aquí Entonces, metí aquí el celular Y ya grababa Lo ponía enfrente mío Y me grababa Miren, miren Gran blogger que soy yo El video de regreso a YouTube Fue como el renacimiento de mí El video de Mario Kart La verdad, siento que Desde aquí Desde este punto Mi nivel de calidad Ha tratado de mantenerse En lo más alto posible Porque somos una unidad, ¿verdad? Somos una unidad El video de Smash Bros Otra joya del internet Veamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué? ¿Quieres ver el video? No te voy a pegar ahora Solo porque es un especial De mil suscriptores, Lucarito Sáquese Ya me hartó Lucario Este video de Eren Phantom Versus el Universo Yo pensaba que tener Un gran éxito rotundo Y no, no lo tuvo De verdad no lo ha visto Mucha gente Pero sí pueden ver Que es un video muy movido Y muy lleno de acción Se los recomiendo, de verdad El otro video de Fortnite Ya es más reciente también Hay algo que sí me di cuenta Cuando subí este video Y es que se escucha bien laggeado Se escucha como Como estática No sé por qué Cuando estoy grabando Con la webcam Y Fortnite a la vez Se pone como laggeado El juego Es un problema que tuve En todo el video Pero Pero sí Espero solucionarlo pronto Este video la verdad Es la razón Por la que muchos de ustedes Están aquí Y agradezco mucho Su apoyo En serio En este video Sí no esperaba Tanto impacto En mi canal Pero sí Me tardé mucho En hacerlo Porque yo pensaba Subir el video Como dos semanas antes Porque me había Matado haciendo el guión Grabando lo que Iba a poner en el video Pero luego De tantas tareas Nunca lo empezaba Y eso me estresaba Honestamente Me dio ansiedad De solo pensar Ay Nunca voy a hacer el video Pero al final Logré hacerlo Y ya Vamos para las 62 mil Visitas Imagínense Bueno en el momento Que estoy grabando esto Pero sí Muchas gracias Commander Del semipasado presente Porque ya es muy cercano A mi Commander actual Nuevamente hice un unboxing De audífonos Pero esta vez Traté de evitar Todos los errores Que había cometido En el unboxing anterior Pero sí Es de estos audífonos Tan bonitos Tan brillantes Tan RGB Tan gamer Como yo sé que a muchos de ustedes Les gusta Friday Night Funkin Decidí subir el video De Kiryu Versus Friday Night Funkin Porque la verdad Yo soy un gran fanático De Yakuza Aquí pueden ver Bueno no se mira Pero Ajá Y están viendo en esa foto Que puse con la edición Que está Kiryu A la par de Cortana Eso es un screenshot Que yo tomé Pero sí ahí está Kiryu-chan Me encantó niño Pero que hagan que sea Hacer doblaje Ey No es broma No es broma A ver A ver Lo voy a imitar a Mickey Mouse Hola amigos Soy Mickey Mouse Y ahora Lo puedo suscribir A Comandar Mouse Sailor Creo que también A Stitch puedo hacer Hola Soy Stitch Y me voy a suscribir Y darle like De un beso De un abrazo A Comandar Mouse Sailor Porque Ohana Se me toca familia Y la familia Nunca te abandona Así es Así es Y bueno Hasta aquí llega el bus Se nos acabó la Cora Perdón si me veo un poco cansado Porque llevo dos horas grabando Me habría gustado más Ver muchas más cosas De cada video Porque la verdad Todos tienen sus cosas interesantes Pero por eso Mejor vayan a verlos ustedes Para tener una mejor experiencia Realmente yo quería hacer este video Para ver Todo el largo camino Que he recorrido Por el mundo de YouTube La verdad Me ha dado mucha nostalgia Y ahí va a llorar Me siento muy agradecido De poder estar aquí Frente a ustedes Quizás uno podría haber dicho Hey ¿Por qué no borraste tus videos? Viejos Y porque O seamos honestos Son feos Pero la verdad Me gusta tenerlos ahí Que queden Para que la gente los vea Porque me gusta Ver cómo he evolucionado Como persona Como YouTuber Cómo he cambiado Mis temáticas Cómo he cambiado Mi forma de expresarme Y bueno Luego de ver mi evolución Solo quería decirles Desde el fondo De mi corazón Que muchas gracias Por todo el apoyo Que he recibido últimamente Espero que esta comunidad De Mouse Sailors Siga creciendo Y que pronto seamos Más personas Porque somos una unidad ¿Verdad? Somos una unidad Y por la dinámica Del video pasado Donde les dije Que si decían Cuantas veces Yo decía Ok en el video Yo los iba a saludar Te envío un gran saludón A MrKainleth21 Milex Crystal Wolfie Y Samurai Jack Les tengo que decir Que a ninguno acertó Creo que dije Más de 50 OKs En el video Les digo creo Porque no estoy seguro Pero igual Por el intento Les envío este saludo Y un abrazo virtual Dicho todo esto Recuerden activar Esta campanita Para estar al tanto De mis nuevos videos Denle like Y suscríbanse Si así lo quieren Me ayudaría muchísimo En serio Y recuerden seguirme En mis redes sociales Que son Twitter Facebook Instagram Y Youtube Como CommanderMouse Sailor Los links Los links se los dejo En la descripción Y nuevamente Muchas gracias Por todo Hemos llegado tan lejos Vamos a seguir creciendo Los quiero un montón Así que como siempre Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau